Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales andaba borracho La fiesta se celebraba Callando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Ana Rosa Al verla le había gustado Y supo robarla con pistola en mano Y arrancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo el caballo ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!